Hola a todos, Roberto Granda, del Club de los Viernes. Hoy está conmigo Juan Sánchez Galera, escritor, entre otros libros complejos históricos de los españoles, Vamos a contar mentiras, y este último libro, que es Cabeza de Vaca, el último caballero. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Recientemente ha pasado ya el 12 de octubre, pero ha sido otra demostración también de ignorancia, sectarismo por una parte de la izquierda hispanófoba, y además que demuestran sus desconocimientos históricos oceánicos, nunca mejor dicho lo del océano. Sí, todo un océano. Bueno, cada vez más no los desconocen, es decir, yo creo que los conocen. En los últimos 20 años aquí en España se ha operado un cambio radical en ese sentido. La gente es mucho más consciente de nuestra historia, la conoce mucho más, se lee muchísimo, somos una de las grandes potencias de lectura en el mundo, en el mundo editorial somos la primera potencia, y quizás el género literario que más ha despuntado en los últimos años en España es precisamente la historia. Los españoles estamos redescubriendo nuestra historia, somos conscientes de las cosas tan extraordinarias que hemos hecho por el mundo moderno, por la civilización y por los derechos humanos, y ese aparente desconocimiento de los políticos no es desconocimiento. Pero, por ejemplo, cuando alguien habla de genocidio, de nada que celebrar, que se ve mucho también en las redes sociales, sí que demuestra, a lo mejor, no sé si compartes lo que decía Elvira Rocabarea, de que analfabetos siempre ha habido, pero esta es la primera vez que salen de la universidad. A ver, salen de la universidad porque se enseñan en la universidad, es decir, son una serie de dogmas que se están imponiendo, y necesariamente esta serie de partidos políticos les ha quedado como último argumento. Una vez ya acabado el de la lucha de clases, tienen que entrar en otro tipo de argumentos, bien sea la violencia de género, todo ese tipo de cuestiones, o intentar buscar enemigos en el pasado, como es lo que hacen con la historia de España. Pero, a la vez que se recupera, es verdad, el género literario e historiográfico de la historia de España, intentar derrumbar esa leyenda negra, sin embargo, hemos vuelto una especie de involución últimamente al derribo de estatuas, a la iconoclastia, entonces hay una especie de barbarismo de vuelta a esa incultura, sobre todo lo hemos visto con Colón, con Fray Junípero. A ver, eso lo estamos viendo en Estados Unidos, pero precisamente porque a Estados Unidos está llegando ese redescubrimiento de su propia historia, de su hispanidad, algo que era impensable en Estados Unidos, y eso les duele, efectivamente, a los enemigos, no ya solo de España, sino fundamentalmente de la civilización cristiana, que es sobre la cual se basa España. Ahí está empezando a ser muy conocido, está empezando a tener influencia ese conocimiento, y por lo tanto, de ahí vienen los derribos de estatuas. Si de no ser así, no se molestarían en derribarlas, seguro. Me recuerda un poco lo que decía Gustavo Bueno, quizá la gente le... Oye la palabra imperio y dice José Antonio, o sea, una identificación a veces de que se desconoce y todo lo que parezca hablar de la historia de España es como que te remites al franquismo casi. Todo es muy relativo, es decir, España para empezar nunca fue un imperio, España nunca ha sido un imperio, tuvimos un emperador que era Carlos V, pero era emperador de Alemania, España lo único que ha tenido han sido provincias, es decir, todas las tierras, todas las posesiones españolas, no eran tales posesiones, sino que eran provincias a uno y otro lado de los océanos, no del océano, sino de los océanos. Pues teníamos provincias en América y teníamos provincias en Asia, en África, todos los ciudadanos de ahí tenían exactamente los mismos derechos. Cabeza de Vaca, el último caballero, ¿por qué es tan interesante este hombre, las anécdotas, incluso el nombre, su aventura desde la Florida hasta California, incluso llegó a ser virrey del río de la Plata, y es una de las figuras más desconocidas, incluso entre los... Es no solamente la persona, yo creo, o de los grandes personajes más desconocidos del gran siglo de oro español, del siglo XVI, sino el más completo, porque cualquier otro personaje, pues bueno, se ha construido a un aspecto muy determinado, como puedan ser grandes pintores, grandes escritores, como Cervantes o López de Vega, o conquistadores, como Pizarro, este hombre hizo de todo. Es decir, para empezar... John Nápoles... Claro, este hombre está en... Donde se friega algo, ahí está él. Donde se cuece cualquier cosa está Cabeza de Vaca. Él está desde un principio en Italia, donde empiezan los tercios a adquirir nombre, a imponer su presencia. De Italia, a menos que donde había estado el gran capitán, de Italia pasa a la península, donde reconquista Pamplona a los franceses. Tenemos que acordarnos que Pamplona es tomada por los franceses, es cuando hieren a Ignacio de Loyola, que en su convalescencia como capitán es cuando se dicta a meterse... Y ahora está tomada por Bildu. Bueno, sí, efectivamente. Lucha en España, como decía, contra los franceses, reconquistando Pamplona. Está también la batalla de los comuneros. Es decir, ya solamente con todo lo que él hizo en el escenario europeo, estuvo en todos los grandes fregas europeos, ya con eso podías haber hecho una novela de él. Pero él era caballero de descendientes de la Reconquista, directamente. Él era lo que se llama un hidalgo. Es decir, él descendía de grandes familias, pero bueno, venidas a menos. Pero lo que sí se llevaba era esa conciencia de que habías nacido en una familia y que nobleza obliga. Es decir, tú estabas obligado a hacer algo por tu comunidad, por el reino y porque siguiera prosperando la causa española. Su padre trabaja a las órdenes de Isabela Católica, nada menos que con las contribuciones económicas que se tuvieron que hacer para el viaje de Colón. Su padre está sufragando el viaje de Colón. Pero antes había luchado en las guerras de Granada. Su abuelo es quien conquista Gran Canaria y su primer antepasado, el primer cabeza de vaca, es Martín Alaja, el pastor que marcó el camino, la senda por la que tenía que ir el ejército para ganar la batalla de las Navas de Tolosa. Y él tiene un pasado profundamente ligado desde la Edad Media a la historia de España, siempre en primera línea, y eso es lo que a él le hace ver que no puede ser menos, que él tiene que seguir guardando el nombre. De ahí viene el nombre de cabeza de vaca, de aquel pastor en la carga de los tres reyes de las Navas de Tolosa que marcó el camino. Sí, efectivamente, Martín Alaja, que es quien con bastantes probabilidades se le supone como su gran antepasado, conocía perfectamente el terreno como pastor que era de la zona. Y entonces lo que hizo fue marcarles una senda por donde tenía que ir el ejército cristiano, y en un punto de esa senda había una estaca con una calavera de una vaca que había puesto encima. Punto a partir del cual ellos se tenían que desviar para alcanzar una posición ventajosa desde la que atacara a los musulmanes. Como te puedes imaginar, cuando el pastor se presentó ante Alfonso VIII exponiendo su plan de batalla, pues a los grandes generales les dio la risa. Sin embargo, gracias a que el rey se fió de ese pastor, pues estamos hoy aquí donde estamos. Sí, porque fue una de las batallas más cruciadas de la reconquista. Claro, y no solo de la reconquista, es decir, los efectivos musulmanes daban por hecho que reconquistaban todo el terreno ganado por los cristianos y atravesaban los Pirineos. La promesa hecha por los almohades era plantar las tiendas de campaña en Roma y que el Vaticano sirviera de cuadra para sus caballos. Y de ahí viene la cabeza de vaca. Bueno, y de ahí nuestra cabeza de vaca, el conquistador, va a Florida, América. Y es cuando inicia esa reconquista de prácticamente medio Estados Unidos. Efectivamente. Una de las expediciones que, por si de alguna forma, mejor empieza, a continuación, peor sigue, porque peor no pudo seguir. Es decir, una de las expediciones mejor organizadas contaba con más de 800 hombres. Si tengamos en cuenta que tenía el doble de efectivos de los que pudo llegar a disponer Nan Cortés para conquistar México o el triple de los de Pizarro. 800 hombres para la expedición de la Florida. Era algo muy, muy bien organizado. Sin embargo, una serie de circunstancias como son naufragios, hambre, envenenamiento con flechas de los indios, luchas, hacen que queden absolutamente diezmados en cuestión de muy pocos meses. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, van cayendo unos detrás de otros y ya cuando cruzan el Mississippi de vuelta, unos barcos que llegan a hacer, vuelven a naufragar esas canoas que hacen y que las hacen fundiendo sus propias armaduras, fundiendo las espadas, vuelven a naufragar y al cabo de poco tiempo, estamos hablando de que se queda con cuatro personas. Son Álvar, Núñez, Cabeza de Vaca y otras cuatro personas las que empiezan la gran aventura. ¿Y esa gran aventura que es la que descubre prácticamente en medio Estados Unidos? Prácticamente no. Estamos hablando de desde la Florida hasta California. Es decir, es un trayecto de 18.000 kilómetros que recorrieron por todo lo que hoy día es el sur de los Estados Unidos hasta California sin medios porque cuando Álvar empieza de nuevo esa ruta cuenta con otras tres personas más. Medios materiales no tenían, todas las armas las habían fundido para hacer barcos, pero es que aparte eran esclavos de los indios. Habían sido hechos esclavos de los indios. Álvar, Núñez, Cabeza de Vaca, empieza a comerciar entre unos indios y otros porque están peleadas las diversas tribus. Él hace de mediador comerciando entre ellos, hace de curandero. Él tenía una gran experiencia médica porque había estado, como apuntamos antes, en todos los grandes campos de batalla europeos, unas batallas salvajes muy crueles, heridas bestiales. Entonces estaba acostumbrado a curar y eso lo lleva a él a cabo con los indios. A uno de los jefes de una tribu india le sacó una punta de flecha nada menos que del corazón. Y además esa operación está registrada porque recordemos que es una época de la historia de España donde había un escribano para todo. Para todo se levantaba acta. Entonces se llegó a levantar acta de esa operación. De la primera cirugía, realmente. De hecho, efectivamente. De hecho, está muy reconocida. Álvar, Núñez, Cabeza de Vaca, aparte de ser el gran descubridor del sur de los Estados Unidos, está muy reconocido por la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos porque realizó la primera operación a corazón abierto de Estados Unidos, que está registrada. A él le acompañaba un negro, Estebanico. Es el primer negro que llega allí, pero era un hombre libre. Él está con Álvar, Núñez, Cabeza de Vaca, como hombre libre. Es decir, no es un esclavo al que se le tenga humillado. Él es también el que fabrica los primeros barcos allí. Los primeros barcos se hacen en Florida una vez que querían volver, pero la corriente del Mississippi los hundió de nuevo. En muchas cosas fue el gran pionero de Estados Unidos. Vuelve a España, escribe sus historias de descubrimiento y luego va a Sudamérica. Vuelve a España, efectivamente, y es un conquistador cronista. Él, de todas sus historias... Bueno, hay cosas curiosas de cuando vuelve a España, como, por ejemplo, que tenía que dormir en el suelo. Es decir, después de 10 años durmiendo a Interperie y por cualquier sitio, en ese recorrido de 18.000 kilómetros, necesitó unos meses para adaptarse a dormir en una cama. Y, efectivamente, él coge, recopila todos esos recuerdos y escribe un libro que es Naufragios. Se convierte en un cierto éxito editorial por aquel entonces y el propio Carlos V lo lee, le da la enhorabuena y de ahí un nuevo cargo como es el de Adelantado en el Río de la Plata. ¿Y en el Río de la Plata llega a ser virrey? Él es el adelantado, el capitán y adelantado. El título de virrey no existe todavía, existió ya después. Él es el sucesor de Pedro de Mendoza, que es el que funda ahí el primer asentamiento. En todo caso, es la primera persona que representa allí al Estado y al rey. Es decir, puede ser considerado como un virrey, efectivamente. Me decías, antes fuera de cámara, que hasta hace 20 años no se conocía realmente las figuras como Blas de Lezo, como Cabeza de Vaca. Ahora se están empezando a reivindicar, pero ¿por qué hay tanto desconocimiento, por ejemplo, de estas grandes figuras que, sin embargo, en Estados Unidos se saben reivindicar a sus propias figuras históricas nacionales? Las tienen casi todas, incluso Hollywood. Y aquí hay, como podrías decir, los complejos históricos de los españoles. Efectivamente, es decir, mi primer libro se llamaba Complejos Históricos de los Españoles. También es verdad que España es un país que ha pasado por muchos más procesos que Estados Unidos. Nuestra historia, si contamos nuestra historia desde los íberos, que ya estábamos considerados como una nación, nuestra historia se remonta a dos mil y pico años. La de Estados Unidos apenas tiene 200 años. Es decir, una nación con 200 años es joven todavía. Todavía se quiere a sí misma, todavía se mira en el espejo y se dice, qué guapa que estoy. Hay que ver qué pasará con Estados Unidos dentro de mil años, dentro de mil quinientos años. Nosotros nos estamos redescubriendo una vez más. Es algo que hemos hecho varias veces en la historia y que estamos empezando a hacer de nuevo. Estamos empezando a redescubrirnos y a decirnos a nosotros mismos, si fuimos capaces de hacer esas cosas tan maravillosas, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora de nuevo? Sin embargo, esa leyenda negra española que existe, que fue creada y divulgada por franceses y anglosajones, los españoles la hemos adoptado y la hemos considerado como cierta y la hemos asimilado prácticamente. Bueno, los españoles en conjunto no. Es decir, ha habido una corriente intelectual muy ligada, pues como tú decías, a través de los franceses a la ilustración, después a otra serie de movimientos políticos, sectas, etc., que han defendido esa leyenda negra, pero igual que ha habido un sector que ha estado intentando imponerla, siempre ha habido grandes intelectuales, una gran corriente cultural española que ha sabido defender su historia y que ahora mismo es la que se está imponiendo y está redescubriendo todas esas cosas maravillosas con las que nuestro país ha contribuido a hacer de este mundo algo mejor. ¿Pero crees que en los sistemas de educación actuales se estudia a estos personajes o se pasa un poco de puntillas por la historia? Porque depende también de qué profesor te toques. Es decir, yo recuerdo que en el instituto no nos hablaron de ninguno de nuestros personajes prácticamente y uno se tiene que buscar la cultura por su cuenta, leyendo libros como este, por ejemplo, u otros. El sistema educativo efectivamente apenas ha cambiado, es decir, no ha cambiado en absoluto en lo que es redescubrir nuestra historia, pero otra cosa son los profesores, hay muchos profesores con inquietudes, profesores que quieren formar debidamente a sus alumnos y entonces van más allá de donde va el sistema y aparte estamos en una época, en una era que es la de las nuevas tecnologías, la de la comunicación y la gente está ansiosa y busca información de este tipo por todas partes. Y como apuntaba antes al principio, lo que es la lectura en nuestro país es algo que se ha disparado, sobre todo en cuestiones de historia. Entonces, yo creo que hay que reivindicar esa historia y esa época, incluso con sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, pero yo... Perdona, siempre se dice y se repite, que juzgar con los ojos del presente y del pasado es un gran error. Sin embargo, tampoco eso es extrapolable a todo. Sí, es decir, la historia hay que verla en su contexto, en el libro de complejos históricos de los españoles, lo que hago es siempre comparar la Inquisición en España con la Inquisición en el resto de países del mundo y en esa época, porque si no, no tiene sentido. Pero en todo caso, la historia no solo tiene que... La principal misión de leer o de aficionarse a la historia, entiendo yo, que no ha de ser la de recrearse, hay que ver lo grandes que fuimos, es decir, como una especie de pañuelo de lágrimas, la historia no está para llorar sobre ella y ver lo grandes que fuimos contemplando la mediocridad que hay ahora, sino para todo lo contrario, es decir, para animarnos hacia el futuro. Es decir, si hicimos todas esas cosas maravillosas, si fuimos capaces de enfrentarnos a algo que nos superaba, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer lo mismo? Es decir, de superar todos nuestros obstáculos, todos nuestros problemas, todos nuestros inconvenientes y de todos juntos, unidos, volver a un gran proyecto. Yo creo que ahí es donde nos tiene que llevar la historia, a mirar al futuro, no estar lamentándonos del pasado. Es un buen mensaje de esperanza. Cabeza de Vaca, el último caballero y el último libro de Juan Sánchez Galera, que además es doctor de Derecho y Armador. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, ha sido un placer. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.